Mañana, 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 mañana Vuelves a decirme que hablamos mañana Ya ves que aquí lo que falta son tus ganas Otra vez me dejas pa' luego Me cansé de seguir tu juego Ay, te dedicaste a perderme Se te acabó la suerte Ahora me llame y yo le digo que mejor mañana Yo contesto si me da la gana Conmigo quieres volver y mejor mañana Contigo yo ya no quiero nada Dice que me quiere, dice que me extraña Pero estoy ocupada, yo te llamo mañana Dice que me quiere, dice que me extraña Pero yo te dejo pa' mañana Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Y ya es tarde y yo no voy a regresar Nunca me diste importancia y ahora ya no te serás Ya que tú no me importas más Dice que ahora sí, que ahora sí Tiene tiempo pa' mí De memoria me sé de tus juegos Pero es que ahora sí, ahora sí Yo estoy puesta pa' mí Lo siento, te dejé pa' luego Ay, te dedicaste a perderme Ya, se te acabó la suerte Ahora me llame y yo le digo que mejor mañana Yo contesto si me da la gana Conmigo quieres volver y mejor mañana Contigo yo ya no quiero nada Dice que me quiere, dice que me extraña Pero estoy ocupada, yo te llamo mañana Dice que me quiere, dice que me extraña Pero yo te dejo pa' mañana 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 Dice que me quiere, dice que me extraña Pero estoy ocupada, yo te llamo mañana Dice que me quiere, dice que me extraña Pero yo te dejo pa' mañana Mañana ¡Gracias!